Son las 10 en punto, muy buenas noches. Han pasado casi 24 horas y sigue pareciendo inaudito lo que ocurrió ayer en la entrega de los Óscares. Es el premio más esperado, es el premio más importante que se da en el cine a nivel mundial. Estábamos ante, o estaban ante una audiencia mundial de alrededor de 33 millones de espectadores y se equivocaron, se equivocaron a la hora de dar nada menos y nada más que el premio al ganador de la mejor película del año. Anunciaron que se trataba de La La Land, que era la ganadora, y en realidad el premio era para Moonlight, Luz de Luna. ¿Qué ocurrió? ¿Quién falló? Se lo platicamos. En tres minutos, la euforia por el triunfo de la cinta La La Land se convirtió en confusión y en un triunfo amargo para Moonlight. Literalmente, el mundo entero culpó a Warren Beatty y a Faith Dunaway por la pifia que recordó lo ocurrido en Miss Universo. Pero la responsabilidad la tuvieron otros dos personajes. Brian Cullinan y Martha Ruiz, de la auditora PricewaterhouseCoopers, eran las dos únicas personas en el mundo que conocían el nombre de los 24 ganadores de los Óscares. Para evitar filtraciones, contaron a mano 6.000 votos de los integrantes de la academia y cada uno memorizó los ganadores de todas las categorías. Llegaron al Teatro Dolby de Los Ángeles por rutas distintas y al momento de la ceremonia, estaban colocados en cada lado del escenario para ir destruyendo los sobres conforme se daban a conocer las categorías ganadoras. Todo iba bien hasta que terminó la premiación para Emma Stone como Mejor Actriz. Cullinan subió a Twitter una fotografía de Stone tras bambalinas con su premio por La La Land. Ese momento de distracción le hizo entregar mal el sobresiguiente, donde venía el premio a Mejor Película, con el resultado que todos vimos por televisión. El premio académico de La La Land agradecía el premio por La La Land agradecía el premio, Ryan y Marta irrumpieron. Explicaron a los presentadores que había existido un error que fue corregido en ese mismo momento. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Ryan. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. I think you guys should keep it anyway. Oh, it's Warren. I'm sorry. Warren, what did you do? I want to tell you what happened. I opened the envelope and it said, Emma Stone, La La Land. That's why I took such a long look at Faye and at you. I wasn't trying to be funny. PricewaterhouseCoopers se disculpó con las películas, los actores y la audiencia de los premios y destacó la gracia con la que los nominados, la academia, la televisión y el propio presentador Jimmy Kimmel manejaron esta situación. This is a very unfortunate what happened. Personally, I blame Steve Harvey for this. I would like to see you get an Oscar anyway.